Buenas tardes a todos, gracias por asistir a la consulta ciudadana 2021 y rendición de cuenta 2019-2020. Como segundo punto sería la rendición de cuenta del año 2019-2020 por la suplente del corregimiento de Volcán. Buenas tardes, vamos a la rendición de cuenta y sobre todo pedirle disculpas que Loronable no está ahorita aquí con nosotros, está en una reunión con el presidente para que haga más proyectos y más cosas buenas para el corregimiento de Volcán. Bueno, primero que todo el primer proyecto fue ayuda y mejoramiento de vivienda, eso se está ya trabajando con la ingeniera ahí en el MIVIS y se está tratando pues que se agilice para la mejora y ayuda de las familias del corregimiento de Volcán. Se ha ayudado también con ayudas de bolsas de comida por la situación de que estamos viviendo ahora con la cosa del COVID, del virus, no tiene, entonces se movieron algunas partidas para ayudas de alimentación para personas con COVID. Se ha también estado evaluando las mejoras de caminos para el Valle, Cunetas, que eso, todo eso es de la consulta 2019-2020. También se le ha estado suministrando en este caso a las personas que tienen COVID, también suministro de lentes, en este caso se hicieron dos cambios de proyectos para abarcar el proyecto de suministro de alimentos y enseres. Según el gobierno central, abrió la propuesta de que los proyectos de enseres, de alimentos, en este caso de la situación geográfica de la provincia, igual del distrito de Tierras Altas, les dio el aval a los honorables para hacer esos cambios de proyectos y que les llegue alimento, que es lo primordial en esta situación, según la pandemia, y se hicieron esas evaluaciones para hacer cambio de proyecto. Igual se entregó bolsas de comida en varios de las comunidades aledañas aquí, el honorable estuvo en la comunidad... ¿Cómo? Creo que sí. Él, con su proyecto, abarcó varios, en este caso, varios corregimientos. Hizo ayuda a varios corregimientos porque ustedes saben que esto hay que ser solidario. Entonces, gracias a eso, se pudo cumplir con esa misión. Las evaluaciones de caminos, aceras y cunetas, que ustedes lo saben, esos proyectos eran por bloques que se tenían que abrir y en octubre fue el último bloque que se abrió, que fue la construcción. Pero ya, en base a lo que sucedió en noviembre, que fue la tempestad que no tuvo cargo, ahora se están evaluando porque ya llegó la época de verano. Entonces, todos esos proyectos de infraestructura, construcciones, mejoras, suministros, ministros, todo eso se está evaluando por parte de la arquitecta de la Junta Comunal y Contraloría General de la República. Si alguno tiene alguna pregunta sobre eso, en estos momentos la puede hacer para ver si se le puede responder con lo que necesita saber. Si no hay ninguna pregunta, podemos seguir con el siguiente punto. ¿Qué, caballero? Yo estoy viendo el informe sobre los proyectos que se aprobaron en la consulta ciudadana anterior y nada más se ve que se han ejecutado las asistencias sociales. ¿En qué punto entonces estarían todos los demás proyectos? La asistencia social, ustedes saben que eso abarca mucho, como ayer les expliqué a los que estaban en la pequeña reunión que hicimos en la Junta Comunal, ¿verdad? Como es obras sociales. Ese proyecto abarca entrega de lentes, bolsas de comida, ayudas en exámenes médicos a algunas personas de casos de recursos, etc. Los demás proyectos que son construcciones e infraestructura. Ustedes saben que les acabo de mencionar que eso era por bloque. En octubre abrieron el bloque y usted sabe que llegó noviembre y comenzó la tempestad que nunca, dos semanas de tempestad aquí en toda la provincia y no se pudieron hacer las evaluaciones. ¿Qué? Como se abrió el bloque, Contraloría dijo, bueno, vamos a comenzar a evaluar los proyectos de infraestructura porque son los que más están en esta comunidad en el presupuesto 2020. Mejora de camino, acera, cuneta. Entonces, por eso en este motivo se está, en este tiempo de verano se está evaluando eso para levantar el perfil del proyecto en su totalidad. Todos los proyectos de infraestructura se están evaluando en estos momentos. Como creo que el Brisa del Norte hay un vago, unas aceras, eso está en evaluación ya técnica. Ya está para licitación, igual lo que son suministros, materiales, unidad de vivienda 2020, lo mismo. 2019 ya se encuentra por evaluación de arquitectura en Contraloría. ¿Verdad? Y los demás proyectos del Valle, La Fuente, todo eso está por evaluación técnica. Ya porque usted sabe que eso ya es un procedimiento para que todo salga bien. Igual como la Junta de Desarrollo Local, si quiere incorporar a la Junta Comunal, tienen todo el derecho para hacerlo. Pero eso tienen que hacerlo más comunadamente con el HR. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? Ok. Buenas tardes. Yo también tenía la inquietud con respecto al mejoramiento de las calles. Y lo que respecta a la fuente, mi barrio. Y como usted, bueno, ya quedo conforme con la aclaración en lista de que se está evaluando. Para ver si muy pronto se dé la mejora con, sea material selecto que se había aprobado por un monto de 5 mil dólares para esa área. Ok. Ese proyecto es de 17 mil balboas. Es mejora de caminos y calles y aceras y cunetas de la comunidad de La Fuente. Es por 17 mil balboas, no por 5 mil balboas. Ese ya está por evaluación técnica. Ya entonces el levantamiento lo hace el arquitecta y lo manda directo a Contraloría para su debida aprobación y después al departamento de compra para la aprobación en la licitación pública. Porque es un proyecto arriba de 15 mil balboas. ¿La fuente vive en una caja o en la área de payo solamente para... O sea, no, fuente. La fuente. El perfil del proyecto dice mejoramiento de caminos y cunetas en la comunidad de La Fuente. Así dice el proyecto en su totalidad. Son 17 mil balboas, si no me equivoco. Si no me equivoco. No hay ninguna otra preguntita. Duda. Porque así culminamos la sesión de lo que es la rendición de cuentas 2019-2020. Y procedemos con la aprobación de los proyectos 2021. El que va a aprobar proyecto, va a secundar proyecto, necesito que me dé su nombre completo, número de cédula y de la comunidad que represento. Por favor, ¿algún proyecto a sugerencia? Para comenzar con la evaluación del proyecto 2021 de la vigencia. A ver, todo el que va a proponer un proyecto, se acerca al micrófono que está aquí adelante, por favor. Nombre completo, número de cédula y la comunidad que representa. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel... Más duro, porque ahí se va a grabar. Se va a grabar lo que usted está diciendo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Enrique Grajales. Manuel Grajales. ¿Número de cédula? 4-294-2437. 4-294-2437. 24-37. ¿Comunidad? De Volcán. Volcán Centro. ¿Cuál es el proyecto que tiene sugerencia? Vengo a presentar el proyecto de mejoras de camino. Por un monto de 20.000. ¿20.000 Balboa? Sí. Caballero, propuso mejoras de camino al corregimiento de Volcán por 20.000 Balboa. ¿Quién secunde el proyecto de mejoras de camino? Buenas tardes. Mi nombre es Caterin Sánchez. Caterin Sánchez. Sino en el corregimiento en sí. No solo para los transportistas que tenemos internamente, sino para cada uno de nosotros que en algún momento la necesitamos. Por algún motivo, ya sea de salud, también se nos hace un poco difícil para que los taxistas o las personas que necesitan ayuda les llegue de una manera más pronta. Entonces, yo secundo al señor con 20.000 Balboas para el proyecto de mejoramiento de caminos en el corregimiento de Volcán. Ok. Mejoramiento de camino del corregimiento de Volcán por 20.000 Balboa. ¿Otro proyecto que tengan para aprobar? Muy buenas tardes a todos ustedes, pueblo de Volcán. Represento a la comunidad de Brizal del Norte. Mi propuesta es... Su nombre y su número de cédula, por favor. A mi nombre es Eferino Ballestero Guerrero. Número de cédula. 4, 256, 361. Mi propuesta es para las obras sociales, lo que es funeral y mejora, porque hay pueblos y hay personas que las alejanos que lo que necesitan y para todos. Este es asunto para todos, que mi proyecto es por monto de 15.000 dólares. ¿No importa? ¿Obras sociales? Sí. ¿15.000 Balboa? El proyecto de obras sociales, que incorpora subsidios funerarios, otras asistencias sociales, educativas, etc. Por 15.000 Balboa. ¿Usted va a secundar el proyecto? ¿Nombre, número de cédula y comunidad que representa? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Cédula 4, 204, 338. Yo secundo el proyecto de obras sociales por 15.000 Balboas, viendo que en estos momentos estamos en una crisis con la pandemia y es necesario estos fondos para poder colaborar y ayudar a todo el necesitado. Muchas gracias. ¿Obras sociales por 15.000 Balboa? ¿Proyecto nuevo o aprobado? ¿Sería el tercer proyecto? Buenas tardes. Edgardo Elías Guerra. Edgardo Elías. Dame un momento, por favor. Sí, sí, sí. ¿Número de cédula? 4, 7, 6, 4, 10, 80. 7, 6, 4, 10, 80. ¿Comunidad? Nosotros queremos las aceras y cunetas para el distrito de Volcán. ¿Construcción de aceras y cunetas en el corregimiento de Volcán? Ajá. ¿Por un monto de? De 25. ¿25.000 al lado? Construcción de aceras, cunetas. Buenas tardes. ¿20.000 o 25.000? Caballeros, ¿20.000 o 25.000? ¿20.000? ¿20.000 Balboa? Sí. Corrígelo, corrígelo. ¿20.000? Sí, por 20.000. ¿20.000 Balboa? Sí, claro. 20.000 Balboa. ¿Quién secunda el proyecto de construcción de aceras y cunetas en el corregimiento de Volcán? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Ríos. Cédula 4, 740, 1226. Y yo vengo a secundar el proyecto de construcción de cunetas y aceras, ya que en el corregimiento hace falta mucha acera, porque hay lugares donde la gente camina a la orilla de la calle, que están peligrando. A veces pasan los camiones que pueden chocando, pueden tener algún accidente. Hay lugares donde faltan cunetas también, porque cuando llueve mucho, se mete el agua a las casas. Y estoy representando a la comunidad de Risa del Norte. Risa del Norte. Ok. Construcción de aceras y cunetas en el corregimiento de Volcán por un monte de 20.000 Balboas. ¿Usted va a sustentar tu proyecto nuevo? ¿Sí? Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Atencio. Gloria Atencio. Cédula 4, 774, 1315. 774, 1315. ¿Cuál es la propuesta? Es mejoramiento de unidades de vivienda del corregimiento de Volcán por un monto de 11.000 Balboas. 11.000 Balboas. Mejoramientos para unidades de vivienda en el corregimiento de Volcán por 11.000 Balboas. ¿Quién se cunda el proyecto de mejoramiento de vivienda? Nombre, número, cédula y comunidad que representa. 11.000. 11.000 Balboas. Mejoramiento para unidades de vivienda en el corregimiento de Volcán. Para. Para unidades de vivienda. Para el mejoramiento de la habitación de la vivienda. Mejoramiento de unidades de vivienda. Bien. Continúe. Mi nombre es Jorleni Chávez. 477, 752, 1157. Y segundo, el proyecto de la joven de mejoramiento de unidades de vivienda. Bota la cédula, bota la cédula. Bota la cédula, bota la cédula. ¿Ay? Unidad de vivienda porque en nuestro corregimiento hay muchas personas con bajos recursos. Y se necesita para una mejor calidad de vida. Y con este proyecto se puede en su totalidad o en parte. Ok. Se puso nerviosa. A ver. Mejoramiento para unidades de vivienda en el corregimiento de Volcán por 11.000 balboas. 11.000 balboas. Si están de acuerdo con los proyectos que se encuentran allí, por favor levanten la mano. Primero. Si están de acuerdo con los cuatro proyectos que están ahí. El último proyecto, acuérdense que tenemos un monto de 76.230. ¿Verdad? Si no me equivoco, allá hay 76.000 balboas. Faltan 230 balboas. Son 20, 40, 55, 65, 66. ¿Quién? Usted va a... Buenas tardes. Mi opinión sería, no sé, si puede ser tomada en cuenta de esta manera, que los 10.236 balboas que quedan sean sumados a lo que es la construcción de aceras y cunetas. Ya que es inminente la necesidad del pueblo para lo que son cunetas y aceras. Porque esa es una de las problemáticas más grandes que tenemos aquí. Yo propongo que se sumen a los mejoramientos de camino. ¿Por qué? Porque también yo creo que en la alcaldía hay construcciones de aceras. Álvaro, ¿verdad? En la consulta ciudadana 2019 hay para construcciones de aceras con los fondos de la alcaldía. Ok, 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 ok. Recuerde que esos son dos fondos diferentes. Usted sabe que el Corregimento Volcán es sumamente grande. ¿Verdad? La alcaldía puede mejorar unas aceras, puede ser en Bocacentro. Pero nosotros con ese fondo podemos mejorar aceras en el Valle, Brisa del Norte, la central que dice la señora aquí presente. Así que si ustedes están de acuerdo en aumentar los proyectos hasta llegar al monto de 76.230, ahora es el momento. Porque falta dinero para llegar ahí. ¿Ya? Podemos hacer el aumento, pero tienen que proponerlo ustedes. Y tienen que secundarlo nuevamente. ¿Puede hacer el cambio? ¿Puede hacer el cambio? Yo propongo, pues, por mejoramiento de camino, por un monto de... ¿Cantarían qué? ¿10 mil? ¿30 mil? ¿30 mil balbúas? ¿Quién secunda el proyecto para hacer el cambio a 30 mil balbúas? ¿No? Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo pienso que para la mejora de camino, el fondo es muy chico, porque eso es lo que más se necesita. Yo pienso que debe incorporar lo que hace falta, que se necesita más, a lo que más una se necesita. Eso es todo. Eso me fue la bomba. ¿No fue cuento? ¿Cuánto hay? ¿30 mil balbúas para mejoramiento de camino en el corregimiento? ¿Cuánto? ¿10 mil 230 faltas? ¿Con los 30 mil? ¿30 mil? Mejoramiento de camino por 30 mil balbúas. ¿30 mil 230? ¿Arriba? ¿30 mil 230? Amigo, ayúdame con el tablero, por favor, allá. ¿30 mil 230? ¿30 mil 230? ¿230? ¿Por reconcepción? ¿Por reconcepción? Bueno, ustedes son los que deciden, ustedes son los que deciden, yo no decido nada de las propuestas que ustedes pongan. Ustedes las proponen, otro la secunda, ¿ya? Si ustedes, ahorita viene la votación, ustedes son los que deciden los cambios de los proyectos. ¿De nuevo el nombre? Sí, de nuevo, nombre, número, cédula y la comunidad que representa, porque todo eso va a ser grabado. Esta consulta va a ser llevada a la secretaría, que es la que aprueba todos los proyectos. Si no se graba, no le van a aprobar los proyectos que ustedes están proponiendo. Nombre, número, cédula y la comunidad, por favor. Yo propongo que se le aumente a la construcción de aceras y cunetas en el corregimiento del volcán. ¿Por un monto? Los 10 mil y sencillo que quedamos. 10 mil 230. 10 mil 230. Porque si te pones a ver en el volcán, lo que más se necesita son cunetas. Por lo menos yo estoy representando el área del cementerio. Y nosotros tenemos un gran dilema todos los años, que la agua de acá de parte de Prisa del Norte se baja hasta allá. Entonces, así mismo están los del valle, así mismo están los de Prisa del Norte. Y si te pones a ver con 20 mil dólares, eso no es nada. Ok. Ella propone que el proyecto de construcción de aceras y cunetas en el corregimiento sea por 30 mil 230. ¿Quién secunda el proyecto? ¿Quién secunda el proyecto que se le hace el aumento a 10 mil 230 más de los 20 mil que ya han propuesto? Catherine Sánchez, 4746-1286. Y yo secundo la propuesta de la joven Yorleni, Ya que para mí es una de las problemáticas más grandes que tiene el corregimiento con la necesidad de cunetas y aceras para evitar un poco lo que es las inundaciones en las casas y muchas otras problemáticas. Porque si no arreglamos las cunetas, nuestras calles, por más que se nos las mejoren, se van a volver a dañar por motivo de que no tenemos buenos desagües. Ok. Ok. Construcción de aceras y aceras y aceras y aceras y aceras y aceras y aceras. ¿Qué pasa si no pasen de los 76 mil 230? ¿Va a depender de ustedes? ¿Va a depender de ustedes? Mi nombre es Manuel Grajales. Represento Volcán. Sobre el proyecto de mejoras de camino. Lo que sucede es que nosotros tenemos que aprovechar ahora mismo que están sacando el perfilado de la carretera porque eso no va a volver más ¿verdad? entonces si no alcanzan los 20.000 para arreglar todos los caminos vamos a quedar en el aire las cunetas pueden seguir puede venir otro proyecto y va a seguir las cunetas pero ese perfilado no viene más nunca ya se levantó, eso no va a salir más esa es mi opinión porque si se pasa de los 20.000 y quedamos y el perfilado se lo llevan para otro lado pero ya eso no va a salir más esa es mi opinión ¿cuál es la propuesta suya? que siga el proyecto de 30.000 dólares para las mejoras de camino Manuel Grajales 3.330 30.000, 230 30.330 es lo que se puso 30.230 el mismo proyecto lo que pasa es que es un proyecto nuevo ¿ok? si ya el proyecto está en la pizarra se queda el proyecto que está en la pizarra si ustedes van a proponer un proyecto tiene que ser un proyecto nuevo ¿ya? porque ya lo propuso alguien y lo secundó otra persona o sea van a hacer a votación los proyectos que ustedes tienen ahí yo lo que les dije fue ¿tienen un proyecto nuevo que proponerlo? ¿tienen un proyecto nuevo? no lo tienen ¿verdad? entonces si no lo tienen entonces vamos a debatir esto y vamos a hacerlo a votación ¿cuáles son los proyectos que se van a elegir? si nosotros estamos pasados de los 76.230 ustedes son los que van a dividir el proyecto sea la mitad de cada uno para llegar al monto de los 76.230 sea en camino o sea en cunetas o aceras ¿ya? si no tienen un proyecto nuevo entonces podemos proceder con la votación y ustedes van a decidir ¿ustedes lo dejarían igual? ¿los dos proyectos están igual? están igual ustedes van a decidir si lo aprueban o no lo aprueban si lo aprueban los dos entonces ustedes van a negociar ustedes para ver qué cantidad es la más real y la más cuerda entre ustedes si es la mitad o no es la mitad ¿ya? ¿estamos de acuerdo? entonces por favor una pregunta licenciado dígame si se tienen aprobados los dos proyectos con 30.230 ahí se viene ya estamos pasados o sea por eso le estoy diciendo debatimos los proyectos debatimos los proyectos ¿verdad? en el mejoramiento del camino póngale 30.000 dólares 30.000 dólares para que quede en 70 2.230 si se aprobamos los proyectos o sea lo que se quiere es que quede en los bases los 72.000 dólares no se pasen ni se ni se va ok no me está ayudando a entender yo creo a ver nosotros vamos vamos a hacer la diferencia que va a haber los proyectos ok si ustedes van a aprobar los cuatro proyectos ¿verdad? ustedes van a decidir si el corregimiento en la mejora de los caminos del corregimiento se queda por 30.230 ustedes son los que van a elegir ¿ya? yo puedo en la pizarra puede haber 10 proyectos 10 proyectos pero si ustedes no eligen los 10 de los 10 proyectos eligen los 76.230 en 2, 3, 4 proyectos eso es lo que se va a quedar lo demás no va a existir ¿ya? no va a existir entonces este es el momento para negociar de los dos proyectos que tienen el complot aquí el rebulto necesitamos negociar los dos proyectos que ustedes creen que es la mitad del proyecto en dinero de cada uno ustedes son los que tienen que aprobarlo pero lo que pasa es lo siguiente si eso no llega a alcanzar para acá todo ese pero lo que viene a ver si se está en la pizarra para el proyecto que es correcto ok vamos a debatirlo están de acuerdo que el proyecto sea la mitad de lo que lo que le toca a cada uno para llegar a los 76.230 ¿ya? camino y aceras o sea tengo 11.000 mejoras de vivienda tengo obras sociales 15.000 estamos hablando de 36.000 dólares lo restante lo dividimos en mejoras de acera y mejoras de camino pero ustedes son los que tienen que estar de acuerdo yo no puedo decidir por ustedes ¿ya? no volvemos esto a una polémica caballero que está cerca el micrófono por favor toma asiento igual aquí y vamos a debatir esos proyectos si ustedes están de acuerdo que los proyectos de mejora de camino y construcción de acera se ha dividido a lo que hace falta levánteme la mano si están de acuerdo que se divida el dinero que hace falta en los dos proyectos contabilícenme ahí por favor 24 votos una persona no estuvo de acuerdo o sea se aprueba lo que ustedes dicen si a ver la diferencia de los dos serían 36 sería 25 27 100 o sea son 36 30 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 25 30 15 Los proyectos quedarían por 25.115 cada uno. Ahora sí. Esos dos. 115. Escríbelo más adelante. No te des más la vida. Escríbelo más adelante. Ahora sí. Bueno, como no hay más propuestas de proyectos nuevos, vamos a hacer la votación de los cuatro proyectos que ustedes eligieron. Mejoramiento del camino del corregimiento de Volcar por 25.115. Levanten la mano a los que están de acuerdo. ¿Los 25? 25 votos. 100 de 100. Si aquí hay 25, todos levantaron la mano. 25. Obras sociales en el corregimiento de Volcán por 15.000 balboa. Levanten la mano los que están de acuerdo. 25 votos. Construcción de aceras y cunetas en el corregimiento de Volcán por 25.115. Levanten la mano los que están de acuerdo con el proyecto de las aceras. 25 votos. Y por último, mejoramiento para unidades de vivienda en el corregimiento de Volcán por 11.000 balboa. Levanten la mano, por favor, los que están de acuerdo. 25 votos. A ver, para concluir, porque ustedes saben que el tiempo es el récord aquí. Son 40 minutos que teníamos para esta consulta ciudadana. ¿Todos firmaron? ¿Los 25 firmaron? Ok. Recuerden que esto se va a levantar una acta, los proyectos, para que ustedes aprueben después los proyectos. Esto era lo que se tenía que hacer. ¿Verdad? Debatir los proyectos, hacer los votos, hacer las propuestas y secundar los proyectos. A ver, si no tiene mucho afán, dice acá el compañero que va a hacer un pequeño brindis. Así que, se les exhorta que se puedan quedar o el que tiene compromiso, pues, se puede retirar. Y muchas gracias por la participación de ustedes, porque sin ustedes esto no va, no se puede aprobar. Así que les agradezco. Muy amables de su parte. ¿Luchando, luchando? A ver, lo hago abierto. ¿Todos son miembros de la Junta de Desarrollo Local? ¿La mayoría? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿No? Ok. Bueno, espero que se queden para el brindis. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, que es fundamental para estos proyectos 2021. Muy amables. Que pasen excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.